Chino Miranda Puedo perderlo todo y que me falle el corazón Pero que nunca falte tu cariño Contigo todo es bueno que el momento sea el peor Baby que nunca falte tu cariño Baby dame un poco De tus dulces labios que el tiempo se hace corto Dámelo por favor Vamos a escaparnos con este amor de loco Que tengamos el tiempo Amor no te vayas, quédate conmigo Dame de tu luz baby dame tu cariño Amor no te vayas, quédate conmigo Dame de tu luz baby dame tu cariño Tú tienes lo que a mi me hace feliz Tú tienes lo que me enamora Eres perfecta para mí, te empiezo a todas horas A cada segundo yo le elijo a usted Y me toma de la mano, me siento muy bien Tú eres la que me relaja y me evita el estrés Sin ti mi mundo estaba al revés Amor no te vayas, quédate conmigo Dame de tu luz baby dame tu cariño Amor no te vayas, quédate conmigo Dame de tu luz baby dame tu cariño Los poderes por ahí vienen Déjala que nadie la frene Cuando bella me rozaba el tiempo se detiene Pero por paso lo tiene, cara linda la tiene No sale del gimnasio, bella sola se mantiene Me enloquece, ese perfume te favorece Cuando me besa me fortalece Me mira pa' que yo empiece Parece que esta pasión crece Todo mi respeto usted se lo merece Let's go Randy Baby dame un poco de tus dulces labios El tiempo se hace corto, dámelo por favor Vamos a escaparnos, con este amor de amor Detengamos el tiempo Amor no te vayas, quédate conmigo Dame de tu luz baby dame tu cariño Amor no te vayas, quédate conmigo Dame de tu luz baby dame tu cariño Amor no te vayas, quédate conmigo Dame de tu luz baby dame tu cariño Amor no te vayas, quédate conmigo Dame de tu luz baby dame tu cariño Quédate conmigo, quédate conmigo Esto es una rumba cocinada en Puerto Rico Chino Venezuela y Cuba W Dímelo Motil Lo que manda, Chino Miranda. Venezuela, Puerto Rico y Cuba. Vamos a gobernos toda la suba. Mando. Hay el químico, los legendarios. Ahí nada. Cuba, tú me dices. Párate de la silla, Venezuela. Tu arriba. Motiv, yo te lo dije. Chino Miranda. No, 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 no. No, 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 no. Que onda. El que dice.